Cuidado con estos dos problemas de los que ahora mismo te voy a hablar. Vamos con el primero. Problema número uno, el problema de la mosca. Tenemos a una señora mosca que vive cinco días. Cada día recorre diez kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en siete días? Repito el enunciado. Venga, tenemos una mosca que vive cinco días. Vive cinco días. Y cada día recorre diez kilómetros. Vale, diez kilómetros por día. Por día o cada día. En siete días, ¿cuántos kilómetros recorrerá? Kilómetros en siete días. Bueno, pues, pausa el vídeo. Hazme el favor de pausar el vídeo y lo intenta resolver por ti mismo. A ver qué es lo que pasa con este experimento mental. La mitad no lo va a hacer. No lo va a hacer bien, quiero decir. Venga, has pausado el vídeo y lo has intentado hacer. Y ya tienes la respuesta aquí en la mano. Pues, venga, yo voy a empezar a razonar esto. Hay dos tipos de personas que hacen mal este problema. El primer, el primer tipo de personas, esto es lo que cometen. Por lo visto, por alguna razón, olvidan que la mosca vive cinco días. Y se centran en cada día la mosca diez kilómetros recorre. Entonces, en siete días, y hacen lo siguiente. Pues, si diez kilómetros un día, siete días. Me cachis en la mar. Qué fácil, setenta kilómetros. ¡Setenta kilómetros, Juan! Bueno, pues, obviamente, esto está mal. ¿Por qué? Pues, porque la mosca vive solamente cinco días. ¿Qué pasa con el día seis y siete? No recorre nada la pobrecita. Vale, pues, hay otro tipo de personas que lo hacen mal. ¿Sabéis cómo lo razonan? Tal vez son un poco sentimentales. Y ellos se quedan como atascados con lo de cinco días. Es decir, que el grupo A obvian. No hacen caso. No se dan cuenta de esta condición. Sin embargo, los del grupo B se quedan aquí atascados. Y razonan del siguiente modo. ¡Juan! ¡Solo vive cinco días! ¿Cómo nos preguntas los kilómetros que recorre en siete días? El ejercicio no tiene sentido. Porque la mosca muere. Claro, la pregunta no tiene ningún sentido, Juan. Nos quieres engañar. Nos quieres engañar. No hay solución. No hay solución. Es un problema de falso denunciado. Bueno, pues, pues, claro, así no son las cosas realmente. Lo que pasa, lo que pasa, y como la mitad al menos os habréis dado cuenta, lo que pasa es que, pues, mira, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, aquí la mosca, 10 kilómetros, 10 kilómetros, aquí 10 kilómetros, 10 kilómetros, paciencia aquí hasta el final, ¿eh? 10 kilómetros, estamos entrenando la paciencia. 10 kilómetros, que tal vez es la cualidad que más necesita la gente, la paciencia. 10 kilómetros, 10 kilómetros, 10 kilómetros, 10 kilómetros, 10 kilómetros, y aquí ha muerto, ya no está, ya no está entre los vivos, la mosca, está entre los muertos. Aquí 0 kilómetros, 0 kilómetros. Claro, por razones obvias, la pobrecita mosca. Pues, ¿cuál es la respuesta? Absolutamente posible. Hay respuesta. Y no es ni A ni B. Es esto, dato concreto. Pues, esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Cinco veces eso. Oh, incluso, abusando un poco, y usando factores de conversión. Mira, 10 kilómetros la mosca, cada día, ¿verdad? Por día. Entonces, cinco días. Pues, Juan, 50, 50 kilómetros. Días, días, adiós, y quedan las unidades. 50 kilómetros. Venga, vamos a por el ejercicio número 2, y os doy una pista, os doy una pista, que seguro que no vale para nada la pista. El siguiente problema, tiene el problema de ser sumamente, sumamente, sumamente sencillo, pero el enunciado nos crea cortocircuitos. Mirad, mirad, ejercicio número 2, y ya lo digo, extremadamente sencillo, pero no sé por qué, el enunciado, problemón. A ver, a ver, cinco, cinco máquinas, mirad, cinco máquinas, hacen cinco aparatos en cinco minutos. Cinco máquinas, cinco aparatos en cinco minutos. Entonces, mil, mil máquinas harán mil aparatos en cuantos minutos, en cuantos minutos, minutos, eh, minutos, minutos en minúscula, vale, minutos. Pasos, pausame, pausame el vídeo, pausame el vídeo, por favor, pausamelo, e intenta hacerlo, que ya tienes la respuesta. Bueno, pues, mira, si yo, en vez de hablar de máquinas, y en vez de hablar de aparatos, ya ves tú qué tontería, eh, hablo de mujeres embarazadas, que dan a luz a hijos, eh, pues nadie tiene dudas, mira, mira, cinco mujeres embarazadas dan lugar a cinco hijos. Cada cinco minutos. Se supone que estamos en un gran hospital. Entonces, mil mujeres embarazadas darán a luz a mil hijos. ¿Cada cuántos minutos? Chicos, obviamente, pues cada cinco minutos. Chicos, si aún así no os dais cuenta, pensad un poco en silencio en este problema. Porque hay muchos problemas de lógica, como este, la misma esencia. Y es importante tener esto resuelto. Vamos, nenes. Estoy debajo del vídeo, en la zona de comentarios, esperando comentarios, como siempre. Vamos, ah... Gracias. Gracias. Gracias.